Inteligente Madre Madre Tres Escuela Escuela Estudiantes Escuela Madre Padre Enrique Estudio Libro Libro Italiano Italiano Padre 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 Libro Sí, yo soy inteligente Bonita Bonito José, tu padre es cam... Madre Padre Ana y su madre Su madre Mi hermano es italiano 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 Bonita Bonita Bonito Este perro es... Este perro es... Este perro es... Muy bonito Muy... Bonito Tu hermana es muy inteligente Amanda, tu madre es muy... Madre Padre Madre ue colour ¿Cómo...? Tu... Se tu... Padre... Llama tu padre Tu madre es maestra en estas Tu madre Maestra Tu madre es maestra Tu madre es maestra